Bueno, estas jornadas de participación, digamos, que tuvieron su inicio desde la propia construcción del plan director que nos planteamos en un primer momento cuando llegamos al Gobierno, porque la idea era marcarnos una senda, un camino a seguir y no ir dando palos de ciego sobre las políticas culturales de la ciudad. Y desde el principio nos comprometimos a que la construcción, digamos, de las políticas culturales fuera desde el ámbito de la participación, porque tenía que ser algo consustancial. O sea, no queríamos de alguna manera que la participación sirviera, como muchas veces ha venido sirviendo, para validar cosas ya preconcebidas desde la Administración, sino que realmente hubiera una construcción colectiva de las políticas culturales. Se aprobó, hicimos un primer borrador de un plan director, porque creo que había un trabajo previo que hacer de análisis del sector, de necesidades y de demandas, y sobre todo, anclar, digamos, ese documento a la realidad para no crear falsas expectativas. Y luego ese documento se sometió a consenso y a debate en unas jornadas en abril, quedó validado, y la idea era continuar con esos procesos participativos como una práctica habitual del devenir de la Administración, que no fuera solamente en momentos puntuales, sino que realmente la participación, o sea, que la ciudadanía forme parte activa, y no solamente como consumidora, de los procesos culturales. Yo creo que esto es importante porque estamos acostumbrados muchas veces a tener una relación pasiva con la Administración, y me incluyo, por las relaciones que tenemos habitualmente con otros ámbitos de la Administración, a esperar que no nos den todo esto, o a criticar las cosas que no nos parecen bien. Pero hay poca conciencia de que en realidad la construcción tiene que ser una construcción colectiva, pensada, y que la Administración tiene que servir como instrumento para hacer llegar la voz del sector, del público y del ciudadano en general. Yo creo que este es un matiz importante que me gustaría que, de alguna manera, el ICAS fuera una herramienta y un instrumento de acompañamiento de los procesos que realmente se generan en la calle, y que nosotros sirviéramos para ir orientando esos proyectos y haciéndolos viables. Uno de los objetivos que nos hemos planteado con estas jornadas es constituir unos comités permanentes, unos consejos asesores permanentes. En principio, hace unos años, había un foro de agentes culturales de la ciudad que trataba transversalmente los temas culturales. Nosotros hemos estudiado la posibilidad de volver a ese elemento, pero creemos que es más interesante, una vez que se debatan las políticas culturales en su totalidad y de una manera transversal, generar unos consejos asesores por cada una de las materias, porque es verdad que tienen unas especificidades que no todos lo comparten. Esos consejos asesores, para mí, son como una especie de, y voy a utilizar una frase vuestra, unos elementos de escucha activa. Creo que es una manera de tener al sector, y no solo al sector, sino al sector, cuando me refiero al sector, no solamente al tejido profesional, sino también al público o también a herramientas como pueden ser las universidades, es decir, todas aquellas instituciones o colectivos que tengan algo que decir en el ámbito concreto de las artes escénicas, de la música o del sector que sea, como una parte activa de las políticas culturales. A mí me gustaría que, de alguna manera, existiera un criterio de vinculación de la toma de decisiones que aquí se ponen encima de la mesa. Me encantaría que pudiéramos dirigir el ICAS colectivamente, y no solamente que hubiera un director general o un delegado que fuera el que marcar las políticas culturales. Es una manera de trabajar mucho más horizontal, más transversal, y creo que a mí me sirve el tener todas esas voces, porque al final son ellos los que van a recibir esto que estamos construyendo. Entonces, creo que tendríamos que tener también, que muchas veces se olvida, porque trabajamos de cara al sector, pero el público muchas veces es el gran olvidado y no lo incluimos, se pretende también que sea un mero consumidor. Creo que también tendría que estar presente, por ejemplo, en esos consejos asesores, parte de la ciudadanía en forma de asociación de vecinos, o de asociación de X, que pudiera también decir algo de los productos que luego le vamos a poner en la mesa para su consumo. Antes quería comentar una cosa. Este tema de la participación se está implementando desde Cultura, por la propia idiosincrasia de la gente que estamos en el área, pero hay un reglamento de participación que también se está trabajando desde el área de participación ciudadana, que quiere poner en valor todo esto y establecer unos procedimientos para que realmente la toma de decisiones sea participada. Y no solamente cuando al final el documento está hecho o está elaborado se somete a valoración, sino que participen de una manera clara desde el principio. En esa línea, que yo creo que es un cambio de mentalidad, estamos trabajando con otros ayuntamientos. Hubo una jornada muy interesante organizada por la linera de Zaragoza, por el Ayuntamiento de Zaragoza, que se llamaba Cómo tramitar un unicornio, que el nombre estaba muy bien puesto, porque realmente nos enfrentamos a toda la problemática que genera una administración que no está concebida para gestionar cultura y que creo que falta mucha pedagogía en ese sentido para que conozcan realmente los procesos y que seamos capaces de vertebrar unas herramientas que nos sirvan para tomar decisiones. Estamos trabajando en red con esos ayuntamientos. A mí me encantaría poder crear una especie de banco de buenas prácticas. O sea, que Cómo tramitar un unicornio fuera un foro de gente que está gestionando la cultura en distintos ámbitos municipales para poner en común qué prácticas se están haciendo en esos ayuntamientos y cómo podemos nosotros trasladarlas a nuestra realidad municipal.